Hola, hola a todos, buenas tardes, 6, 18 minutos, es un gusto saludarlos, este encuentro va a ser muy especial y hasta ahora les decimos gracias por acompañarnos a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram, aquí los estamos leyendo, Pacífica Perú, estoy conectada con Ruby, Pacífica Barranca Bermeja, Pacífica en Gativá, está Pacífica Bogotá 21-27, vamos a aprovechar este momento mientras se conectan todas las personas que estamos esperando para saludarlos, para enviarles un mensaje de alegría, hoy tenemos muchas sorpresas y hay mucha emoción en esta familia de Pacífica y emoción en esta familia de línea directa. A quienes nos estaban esperando en Facebook, les contamos que hoy están restringidas las transmisiones, por eso no vamos a estar a través de Facebook, nos ayudan ustedes que están ahí en Instagram a contarle a sus amigos, familiares, personas que querían estar con nosotros, pues que vamos a estar desde Instagram y ya en minutos les vamos a compartir también el link de YouTube, nos vamos a enlazar en YouTube, así que vamos a estar por estas dos plataformas, vamos saludando mientras tanto, mientras llegan y les podemos compartir ese link. Sandra Muñoz, está Pieri Alvarado, está Claudia Jaramillo, Pacífica 11-09, nos escribe, Paulina Lugo, está Pacífica Popayán 53-01, un abrazo y nos envía muchos corazones, vamos a tener sorpresas pendientes, tenemos rifas, tenemos obsequios, vamos a hablar de moda que apasiona, amor que transforma, vamos a tener muchas opciones aquí para todos ustedes aquí, vamos a seguir saludando, mientras enlazamos esta transmisión con YouTube, esperamos que tengan un poco de paciencia con nosotros, mientras tanto un abrazo a Paula Restrepo Domínguez, Pacífica Pereira, que bien, Isahara Cole, Diana Ro25, Ana Cris Car, que está con nosotros, Elanita MPP, Manjigigo, Tatiserna, Pacífica Zona 21-15, que está con nosotros, 68 personas, 68 dispositivos ya conectados, ayúdenos entonces a comunicarle a las personas que estaban esperando esa transmisión en Facebook, ahí, en comentarios, decir, bueno, vamos a estar desde Instagram y vamos a estar desde YouTube. Lastimosamente, se nos sale de las manos no poder estar en esta plataforma de Facebook, está restringida el día de hoy, entonces, vamos a originar desde Instagram y desde YouTube. Están por aquí muchos más mensajes, Diego Correa presente, Diego, un abrazo. Hola, buenas noches, Pacífica Bogotá 21-12, Pacífica Zona 11-07, muchos éxitos, Pacífica 11-07, Medellín, Colombia, Bogotá Zona 21-14, presente con el corazón. Eso nos encanta. Está también Pacífica 21-12, Bogotá, abrazos y muchos corazones. Hola desde Perú, Milagros Janet Bell. Ya te nos adelantaste esta sorpresa. Seguramente ya saben todos por qué estamos convocados en esta tarde y noche especial. Ya vamos a hacer la apertura oficial de esta transmisión. Quiero saludar a Pacífica Chía, dándole la bienvenida a Pacífica Perú. Todos los éxitos. No saben la emoción que tenemos en este equipo de Pacífica, en esta familia de Pacífica y de Línea Directa, por contarles a ustedes lo que ya está absolutamente claro en redes sociales, esa llegada de nuestra propuesta de valor de Pacífica, trascender fronteras y llegar a Perú. Nos emociona y esperamos que ustedes se enamoren de esta marca, se enamoren además de la compañía que hay detrás como línea directa y que ingresen a este maravilloso mundo de asesoras de moda. Tenemos sorpresas. Vamos a tener respuestas a través del chat, respuestas creativas que vamos a premiar. También tendremos una ruleta en donde aleatoriamente vamos a premiar su participación en esta transmisión. Por aquí sigo saludando. Recuerden que estamos haciendo un poco de espacio mientras llegan todas las personas que esperamos y generamos ese link de YouTube para poder hacer la transmisión y que se nos quede además alojada en esta plataforma como es YouTube. Feliz y orgullosa de mi empresa Línea Directa. Un abrazo a, bueno, YBNARHWilasur, un Instagram poco complejo. Saludos a, bueno, Pacífica, Bogotá, 2112. Saludos a Diego y Jonathan, los mejores en este gran equipo de proyecto. Lisbeth Cúcuta, Norte de Santander. Sí, señor, por aquí hay saludos. Nieto Lisbeth Rocío. Meynel Zuluaga, lo mejor en ropa. Luzca 20, Perú. Saludos, Pacífica, zona 4303. Bienvenido, Perú, a esta gran familia pacífica. Nos escribe paola.restrepo.domíguez. Hola, hola, hola. Pacífica, Bogotá, 2112. Está súper activa. Saludos, me encanta Pacífica P, Villarrosita 04. De Colombia para el mundo, muchos éxitos. Pacífica, Perú, saludos desde Bogotá. Saludos a todos con el corazón. Ya tenemos entonces el link. Estamos activados ya. Entonces, oficialmente, 623 de la tarde. Queremos decirles bienvenidos a esta transmisión. Yo soy Vivio Osorio y me siento absolutamente orgullosa de acompañar a Línea Directa. Esta empresa que lleva 24 años de experiencia en el mercado colombiano, que tiene 5 marcas. La primera vez una de esas 5 marcas de Línea Directa lleva su propuesta de valor a otra parte. Estamos hablando de Perú y estamos hablando de Pacífica, que llega a Perú. Eso nos emociona, nos tiene hinchados el corazón y por eso hemos preparado una transmisión especial en donde hablaremos de moda que apasiona, amor que transforma. Conoceremos de conceptos de moda de la mano de un gran experto que está con nosotros ya y en minutos se los voy a presentar. Vamos a tener sorpresas, como les había anunciado. RIFAS, estén muy atentos porque son obsequios para ustedes que se lo merecen porque hacen parte de esta familia de Pacífica. Llegamos entonces a Perú. Nos emociona mucho. Esperamos que ustedes allá se enamoren de esta marca, que la comprendan, que entiendan cómo en Colombia ha logrado un posicionamiento tan grande porque estamos hablando de la marca Pacífica y del catálogo más vendido en Colombia. Llega a Perú. Esperamos que se enamoren además de esa maravillosa experiencia de ser asesoras de moda. ¿Les parece si comenzamos? Quiero presentarles a Juan Esteban Valencia, gerente de Internacionalización. Juan, bienvenido. Adelante. Gracias, Vivi. Y un saludo a todos los que nos ven esta tarde de hoy. Se me acelera el corazón. Estamos muy emocionados. Este día en Pacífica creemos que viajar es renovarle la ropa al alma y llevamos unos meses trabajando en equipo con mucho amor para llevar esta propuesta de moda al acceso de todos. ¿Qué es moda al acceso de todos? Moda en las mejores tendencias, en línea con las mejores tendencias a nivel mundial, con precios para que todos puedan tener acceso a ella. Vivi, espero que todos disfruten esta tarde, todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Somos Línea Directa, somos LDE Perú y aquí está con ustedes esta propuesta de moda de valor de Pacífica. Gracias, Juan. Así comenzamos entonces esta transmisión especial. Más adelante también nos vas a acompañar y nuevamente decirles que estamos felices y orgullosos por esta llegada de Pacífica a Perú. Y como decía Juan, moda al alcance de todos. Vamos a hablar de moda, vamos a conocer conceptos, vamos a entender cuáles son las propuestas, qué es lo que viene en diferentes temporadas y por eso quiero presentarles a Sebastián Vargas, diseñador de Pacífica. Con él vamos a aprender mucho. Sebas, bienvenido, qué rico tenerte acá. Saludos a todos que viven. Estoy tan, tan, tan emocionado también de poder llegar a Perú, de poder llegar a esas familias que realmente tienen pues como esa valoración por la marca. Y bueno, esperemos que este viaje sea para muchos y que las familias disfruten y viren como nosotros, como lo hacemos al interior de la compañía, con toda la filosofía línea directa y con el amor que tenemos por las marcas. Bueno, Sebas, comencemos entonces por este viaje. Cuéntanos un poco de Línea Directa Colombia como para tener como todo el concepto y todo el entorno de esta familia de Línea Directa y por qué deciden llegar a Perú. Claro, mira, Línea Directa es una compañía muy bonita. Actualmente tiene pues, como tú lo habías dicho, cinco marcas. Tenemos en este momento dos canales, el canal de venta directa, que es venta por catálogo y el canal digital, actualmente pues con varias marcas. Entonces, somos una compañía con una responsabilidad social muy bonita. Le ponemos desde nuestros departamentos todo ese amor para diseñar, para elaborar, despachar todo el producto, digamos con un corazón muy enorme. Y a partir de eso empezamos a tener la marca como tal. La responsabilidad social también se da con la manufactura, ¿cierto? Todas esas plantas satélites que ayudamos desde el momento de la confección hasta finalizar pues todo el producto como tal. Entonces, las asesoras también son ese impulso que nos da en la distribución de la marca, de nuestros catálogos, todo el tema de servicio al cliente. Entonces, realmente es una compañía con un fondo muy bonito y bueno, pues aquí vamos adelante a viajar a Perú y a poder llegar a todos los corazones así como nosotros nos lo disfrutamos. Sebas, ¿por qué eligen esa marca pacífica? ¿Por qué específicamente pacífica para Perú? Claro, sentimos que dentro de nuestra familia, línea directa, digamos que es la más cercana al mercado de Perú. Y empezamos a tener esos análisis, ¿cierto? Hicimos todo un testeo demográfico, una segmentación, también el estudio de la etnografía de la región. Y a partir de eso empezamos a decir, bueno, quizás el tema del denim, el tema del jeans wearing, el tema de la marca como tal de Pacífica, tiende a ser mucho más cercano a la familia Perú. Entonces, nos fuimos con esta marca y yo sé que les va a encantar. Sebas, gracias por darnos contexto y queremos conocer a Pacífica. Claro, claro. Vamos a ver este video y ahí vamos a conocer a Pacífica. Eres un explorador. Tu misión es documentar y observar el mundo que te rodea como si nunca lo hubieras visto antes. Viajar es mucho más que ir a lugares nuevos. Coleccionar no es solo tener una estantería llena de objetos que no dicen nada. Viajar es tener una vida llena de historias por contar y de momentos por coleccionar. Un explorador al igual que ese viejo jeje que tanto prefieres, se hace cada vez mejor en los viajes. Con cada historia, con cada día, con cada uso. El denim es paciente y se toma su tiempo. Tómate tú también el tuyo para llegar a donde quieras. Si te sientes perdido, vas en el camino correcto. Perderse es encontrar algo nuevo. A la final, no hay viaje que no te cambie algo. Viajar es cambiar de la ropa al alma. Eso es Pacífica y está absolutamente hermoso todo, Sebas. Muchos mensajes para ti desde las redes sociales. Estamos leyéndolos, estamos leyéndolas. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y estamos seguros que vamos a hacer de Pacífica la marca favorita en Perú. Eso lo vamos a hacer. Hablemos un poquito, Sebas, del estilo de la marca. Listo. Nuestro ADN, como lo veíamos en el video, caracteriza todo el tema jeanswear, que es el uso del denim como en su mayor proporción de las categorías de producto. Tenemos alma viajera, ¿cierto? Nos gusta todo lo que se narra a través de los viajes. Tenemos una analogía muy bonita, que son esos viajes con el denim. Cuando empezamos a usar ese denim se nos empieza a desgastar porque cuenta historias. El denim también empieza a guardar todos esos papelitos de dulce que nos comimos en esa historia de amor que acabamos de recordar. También ese denim que nos lleva a viajar a otros lugares. Y hoy por eso queremos viajar a Perú para contar esas historias denim. Pacífica también tiene una narrativa muy hermosa en la exploración, en el viaje, en la recolección, en recordar todas esas historias. Entonces, realmente esperemos que viajemos con el alma y le cambiemos la ropa a todo el mundo. Empezamos a tener a Perú como esos aliados estratégicos y queremos que ellos entiendan nuestro contexto y queremos que ellos entiendan también la moda nuestra. Y vamos para allá, a viajar con el alma. A viajar con el alma y con el corazón. Estamos en Perú, con Pacífica. ¿Cuál es el consumidor final de la marca de Pacífica? Vivi, nuestro consumidor son los perennials. Somos esos consumidores muy inquietos, muy curiosos, muy investigadores. Indagamos lo que no sabemos lo buscamos en las plataformas. Empezamos a descubrir. Miramos los ojos con una contemplación. Tenemos el mundo con una óptica muy diferente desde la creación, desde empezar a explorar. Somos exploradores y queremos descubrir todo lo que está a nuestro alrededor. Es por eso que es tan importante todo el tema de esas narraciones que tenemos nosotros con la marca. Desde ahí se da la comunicación. Desde ahí se da también la mayoría de catálogos que sacamos en las campañas tienen toda esa comunicación final hacia un producto muy, muy bonito que es ese consumidor perennial que realmente es un consumidor muy inquieto y muy curioso. También hay otra cosa muy bacana, Vivi, y es que este consumidor no tiene edad. Es un consumidor que puede ser un joven que esté inquieto y curioso por descubrir la vida, como también puede ser una persona adulta que en su esquema mental esté la felicidad. Aquí el cuento es ser feliz y viajar y gozarse de todo eso. Y eso es fantástico. Creo que es uno de esos valores que nos ha hecho enamorar de Pacífica, que no se habla de edades, se habla de sensaciones, de emociones, de deseos. Así es. En moda y en diseño se habla también mucho de las personalidades. ¿Cuál es la personalidad de esta marca? Vivi, nuestro ADN, pues, es ser exploradores, ¿cierto? Nosotros tenemos, digamos, que diferentes mundos que vamos haciendo esa exploración. Desde el diseño y desde la creación empezamos a buscar ese ADN, ¿cierto? Que es el tema de la exploración. Y nuestro ADN siempre va a estar permeado por el denim, que es, digamos, que ese insumo, ese elemento que empezamos a teñir de añil y que se vaya destiñendo con el desgaste para así contar historias con significado. ¿Cuántas líneas tiene la marca? Mira, en este momento tenemos la línea infantil, tenemos hombre exterior, tenemos femenino, tenemos también interior, vamos a lanzar también vestidos de baño y, bueno, dentro de esos mundos también tenemos diferentes ocasiones de uso. Está el Jeanswear Traveler, que es el viajero explorador. Está el Retroactive, que es el que, digamos, es mucho más deportivo, pero con una herencia de una nostalgia mucho más antigua y también usada y desgastada. Y tenemos el Jeanswear Underground, que es, digamos, que el segmento un poquito más roquerito y más oscuro para darle esa diversidad y democratización a los productos que hacemos. Yo estoy, por supuesto, de pacífica. Claro, yo también. Estoy feliz, estoy feliz con este jean, con todas las propuestas. Y es que hay más. ¿Cómo se acomoda a nuestras siluetas? Claro, claro. Mira, azules, azules, que es el alma de la marca y de denim, entonces los invitamos a que en Perú también se vistan de azul. Bueno, y vamos a continuar. Sebas, usted no se va, porque tenemos mucho más que aprender de todo lo que sabe Sebas como diseñador de pacífica. Y es que tenemos momento como para relajarnos. En el chat de nuestras plataformas, así, deditos arriba, deditos arriba, quienes están desde Perú para saber que están conectados desde Perú. Recuerden que esa es la gran noticia, esa es nuestra celebración pacífica, llega a Perú. Nuestra propuesta de valor llega a Perú. Desde línea directa, una empresa con 24 años en el mercado colombiano, cinco marcas y una de esas marcas, que es pacífica, llega a Perú. Por aquí. Caterine, Lima, Perú. Anabel, 13, yo. Pacífica, un gran emprendimiento lleno de seguridad, innovación y creatividad. Esta es Angie Caterine. Por acá, ¿moda qué? Acomoda. Mira, Sebas, moda que acomoda. Nuevos conceptos. Les vamos mostrando para que ustedes no bajen la guardia, no bajen el ánimo, pues vamos a conocer a Pacífica. Tenemos un desfile preparado, Sebas. Amplíame un poco lo que vamos a ver a continuación. Mira, nosotros generalmente en nuestro catálogo creamos, digamos que tres mundos o tres atmósferas diferentes para comunicar. Y bueno, aquí vamos a ver esos tres mundos, un desfile que preparamos con todo el amor, con todas las ganas para ustedes y bueno, le vamos a poner todo el corazón y miremos esto tan bonito que tenemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vi, nos está súper bonito. Ese primer grupo es Vía Campeste, ¿cierto? Nosotros lo bautizamos como Trotamundos porque evoca toda esa atmósfera del viaje, las rayas. Además, jugamos mucho con la texturización de las prendas, entonces hacemos esa estampación, hacemos ese arqueo, esa investigación por el tema gráfico con una pasión muy bacana. Y bueno, pues ahí vimos el tema también de los degradados, esas texturas que le dan como ese detalle a las prendas de una forma muy nostálgica y muy bonita. Las rayas vienen con toda, entonces a llegar a Perú con toda esta información de moda para ellos. Vamos con la segunda colección o la segunda entrega dentro de todo este desfile. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sebas, si las rayas llegaron para quedarse, parece que los lunares también. Imagínate, no, eso está hermosa la colección. Bueno, este segundo grupo está inspirado en la belleza clásica, en ese romanticismo tradicional y bueno, los puntos como tú los viste son protagonistas, solo que nosotros les damos un carácter mucho más chévere y es que se estampan con un toquecito metálico, ese toque brillante, romántico. Entonces, es una técnica muy bonito que se llama foil, que es ese brillo, también vemos esos brillos en las bocas de los bolsillos, en algunas texturas, algunos acabados. Y bueno, se mezcla también en femeninos con todo el tema del romanticismo de las blondas, los encajes y bueno, en hombre, pues obviamente tenemos estos efectos degradados. Entonces, esta camiseta, esta camiseta, esta camiseta la vimos en el desfile, que se usa también con el denim oscuro para darle ese toque pues como más rudo, como ese romanticismo. Entonces, una colección muy bonita y preparados para el tercer grupo, que también va a estar muy bonito. Aquí lo tenemos para ustedes. ¡Gracias! 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 Tercer grupo, y esto es lo que vamos a tener en Perú para todos ustedes. Explícanos ese tercer, digamos, paquete que hemos entregado hoy. Esta última entrega, pues sí se divide en dos. Tenemos la parte inicial, que es un tema muy bonito que se llama Jardín Nubo. Es un rescatar todas esas formas orgánicas de los años 20 y llevarlas a un colorido un poco más oscuro, contrastado con violetas, morados. Y también tenemos el último bloque, ya resaltamos toda la parte de ropa interior y pijamas. Esa comodidad para la familia es importante, más que todo hoy que estamos tanto tiempo en nuestra casa. Y bueno, telas muy cómodas, muy frescas, siluetas amplias para estar en la casa trabajando, para estar descansando, para meditar. Y le damos también importancia a ese mundo interior y deportivo, de femenino y masculino. Y bueno, ya lo último también cerramos con broche de oro con toda esa bonita familia. Y esperamos llegar a todas las familias de Perú con todas estas colecciones tan maravillosas. Así va a ser. Y quienes tengan inconvenientes en la transmisión en Instagram, los invitamos a que migren a YouTube. En YouTube no hemos tenido ningún inconveniente. Recuerden que hoy hay restricción en algunas redes sociales desde Colombia, en Facebook, inclusive en Instagram. También estamos viendo que ustedes han reportado que de pronto tienen inconvenientes. Entonces, vayan a nuestra página de YouTube, que ahí está muy fluida la transmisión. Si quieren, el link lo tenemos en Facebook. Ahí en la página de Facebook encuentran y pueden migrar a YouTube para continuar con esta transmisión. Sebas, para terminar contigo, primero agradecerte por acompañarnos y por regalarnos su conocimiento. Me parece importante hablar de ese proceso de calidad. La calidad ha sido muy importante para Pacífica y por eso ha conquistado a los colombianos y esperamos que conquiste a todas las personas en Perú. Vivi, sí, nos preocupamos mucho por todo ese detalle de la calidad, ¿cierto? Entregamos prendas con una durabilidad en el tiempo muy bonita. Desde nosotros, la materia prima también, tenemos esa responsabilidad social con el país. Muchas de las telas y textiles que nosotros hacemos en nuestra casa son tejidos acá. Entonces, tenemos que eso nos da la calidad, ¿cierto? Nos reconocen en otros países y en mercados cercanos a Perú por la calidad. A muchas personas les gusta la calidad colombiana y, bueno, más que todo, apoyar esa tejeduría que desde acá se hace. Y eso es muy bonito, es muy bonito la filosofía y la responsabilidad social que tenemos con el país, con nuestras asesoras y con toda la compañía. Digamos que hablamos de dos calidades, la calidad de nuestras telas, de nuestros insumos y la calidad humana que se vive al interior de línea directa. Que eso está claro, se vive y se palpita. En cada uno de los rincones y cada uno de los departamentos que conforman línea directa, realmente hay mucho amor y mucho corazón. Y por eso, pues son 24 años de esta compañía en Colombia y llegar a Perú es precisamente una consecuencia de todo ese cariño. ¿Les parece si a esta hora conocemos a la primera directora de Zona de Perú? Pues es que está con nosotros, Sebas, agradeciéndote por acompañarnos, pero mira, la vamos a conocer todos. Está Claudia Galvez. Claudia, bienvenida. Claudia, bienvenida. Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos este día tan, tan especial. Un beso a Colombia. Hay un montón de gente que nos está siguiendo desde allá. Acá también, mi gente linda peruana. Un beso enorme. Muchas gracias por acompañarnos. Yo, la verdad, súper, súper feliz de carterizar a este gran equipo de Pacífica. Claudia es una de las marcas de L de Perú, una de las cinco marcas de L de Perú. Así que esto es todo un rato para mí, el cual es recibo, pero así, de lo más feliz. Pues sí, pues sí, Claudia, y se nota, se nota la emoción y nosotros también estamos muy emocionados aquí. Para quienes de pronto se estén preguntando, Claudia abrirá las zonas de Callao y San Martín de Porres. Claudia cuenta con una gran trayectoria en la venta directa y será la encargada de esta primera apertura. Así que tienes una responsabilidad, pero también una emoción grande por este proyecto que comienza para ti. Te damos la bienvenida. Nos encanta conocerte, así sea, a través de la virtualidad. Y comencemos entonces a contarle a todas las personas que están conectadas, ¿cuáles son los cinco puntos clave para uno empezar a vender Pacífica? Bueno, en realidad, lo más importante es desde los beneficios que hay desde la inscripción. En realidad tienes un montón de beneficios. Estamos justamente ahorita, como estamos lanzando la marca, no vamos a pagar inscripción, así que la inscripción es súper gratis. Tienes el 25% de ganancia de todas las ventas que tienes, que tengas en tu catálogo. ¿Ok? Empiezas con una línea de crédito, la cual va a ir aumentando conforme tú vayas aumentando tus ventas. ¿Ok? Empiezas con 500 sueles y luego vas a ir aumentando conforme vendas cada vez más. Tenemos 18 campañas al año. ¿Ok? 100% moda colombiana. Participas con incentivos. Nosotros sabemos de todo el esfuerzo que hacen las asesoras para poder vender, para poder convencer a sus clientes. Entonces, premiamos eso. Y además tienes un catálogo hermoso que van a darte las tendencias de moda. Cada catálogo es distinto, es inspirado de manera diferente. Hay colecciones distintas que van a ayudarte de una manera amplia de ese portafolio de productos, por lo cual vas a poder ofrecer a tus clientes mucho más cosas y de las que más necesitan. Claudia, detengámonos en los premios, que son muy importantes, son incentivos. ¿Cómo se ganan? Claro. Mira, nosotros tenemos un sistema de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada sol que tú vendas de tu catálogo, vas a acumular un sol, un punto. Un sol es un punto. ¿Ok? Entonces, puedes participar en los programas que tengamos, que tenemos todas las campañas con premios distintos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Tú vas a acumular los puntos de acuerdo al premio. Acumulas dos campañas y en la siguiente campaña te está llegando tu premio. Perfecto. Es súper, súper fácil. Es súper fácil. Es muy fácil y además queremos mostrarles a todas las personas que están conectadas hasta ahora un video precisamente de uno de esos incentivos para que ya vayan entendiendo todo lo que hay en esta familia y lo que implica ser parte de este catálogo de Pacifica. Miren. Miren. Ahí lo veíamos. Claudia, ¿cómo que este incentivo solo por pasar tu pedido? Exacto. En esta oportunidad, por lanzamiento, tenemos esta sorpresa. Vas a pasar pedido en esta campaña 11, ¿ok? Y con tu pedido de la campaña 12, vas a recibir esta hermosa licuadora de un litro y medio, un vaso de vidrio para que puedas preparar cosas calientitas y cosas frías. De verdad que está súper, súper lindo. Tiene cuatro velocidades. Así que ya saben, solamente pasas pedido esta campaña 11 y tu pedido está llegando, tu premio está llegando con la campaña 12. Así que anímense a inscribirse para que se lo lleven este gran premio. Bueno, y precisamente, quienes están con nosotros en este momento, en esta transmisión, y quieren unirse a la familia de Pacifica, quieren hacer parte de esta familia como asesoras de moda, ¿qué tienen que hacer? Es súper fácil. Mira, para inscribirte, tienes que entrar. Lo primero que tienes que hacer, número uno, entrar a la página web www.pacifica.com.p Una vez que haces ahí, vas a encontrar Mundo Asesora. Entras a Mundo Asesora y haces clic donde dice, quiero inscribirme. Ahí vas a poder llenar un formulario con tus datos, ¿ok? Una vez que analizamos esos datos, yo me voy a poner en contacto contigo y, este, y nada, y empezamos juntas este camino. Es súper, súper fácil. Otra de las preguntas que continuamente nos hacen es, ¿cómo hacer el pedido? ¿Cómo funciona esto en Pacifica? A ver, para hacer el pedido también, mira, tenemos una plataforma súper, súper, súper amigable, ¿ok? Tienes que entrar a www.pacifica.com.p, ingresas tu usuario y contraseña de asesora, das clic a Nuevo Pedido, y podrás avanzar con tus pedidos, o sea, ahí ya empiezas a poner los códigos, la contraseña y cada código de las prendas que quieras, ¿no? Es súper fácil. Y si se te complica un poquito, no te preocupes porque yo voy a estar ahí para ayudarte. Cada directora va a estar para ayudar, siempre. Claro, regálanos tu información, cómo te contactamos, porque la idea es que a partir de hoy ustedes hagan parte de esta familia. Bueno, en la parte inferior vas a encontrar los valores. Creo que se escucha un poquito mal, pero ya, ya estamos, ya estamos nuevamente, ya estamos nuevamente. La zona que hemos aperturado es la zona del Callao y San Martín de Porres. Si tú perteneces a otra zona, no te preocupes, este es mi teléfono, puedes llamarme o llamar a la línea de atención al cliente y pedir información, porque si bien es cierto, hemos empezado a abrir Callao y San Martín de Porres, en las siguientes semanas se van a ir abriendo otras zonas en diferentes distritos de Lima para que puedas vender. Así que todo lo que tú hagas, toda la información que tú nos des va a ser prioridad para al momento de contactarte. Así que tomen nota, Claudia Galvez, Barrio, Zona 10-11-01, Lima, Callao y San Martín de Porres. Ahí está el celular, los vamos a dejar ahí unos segunditos para que ustedes o tomen un pantallazo o lo puedan escribir. Tomen nota, miren, ahí lo tenemos, gracias. Tomen pantallazo, 51 más 51-973-509-135. Ahí entonces tenemos la información de Claudia Galvez, Barrios, directora de Zona, que además está emocionada como nosotros aquí por hacer parte de esta gran familia de Pacífica y de Línea Directa. Te abrazamos en la distancia, sabemos que va a ser un éxito. Sabemos que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, sí, súper emocionada. Y no se olviden, atención al cliente, vamos a estar encantados de responder todas sus dudas, todas sus preguntas. Y nada, tienen para ingresar este por WhatsApp, para llamar por teléfono, para mandarnos correos. Así que vamos a estar esperando todos sus comentarios. Adiós. La Sierra también, cliente de internacionalización, Juan. Adelante. Vivi, gracias. Esperamos que hayan disfrutado mucho esta tarde, llena de sorpresas, que se hayan enamorado de nuestra hermosa marca. Esta es la moda, la moda que nos apasiona, construida con el amor que creemos que transforma. Y estamos muy contentos de poder hacer parte de sus hogares en Perú. Y bueno, nos veremos muy pronto en Lima. Un abrazo para todas y feliz tarde. Feliz resto de tarde, ya noche. Un abrazo grande. Que sigan disfrutando de sus hogares, con las personas que los acompañan. Y bienvenidos, bienvenidas a esta familia de pacífica, línea directa. Moda que apasiona, amor que transforma. Un abrazo. Chao. Gracias. 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 Gracias.